Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, hoy, por fin lo que todos pedían, no les traje un todo sobre Sonic, sino algo mejor. 70 curiosidades sobre la saga de Sonic. Comencemos. La razón de que Super Sonic tenga el pelo dorado y levantado es porque su creador sería fanático del anime Dragon Ball Z. Los archicómics de Sonic, tienen un récord mundial como serie de cómics más larga basada en videojuegos, con 20 años de estar en curso y más de 250 isles. En Sonic Battle, la velocidad de los personajes varía, cuando en el resto de los juegos, excepto en Sonic Heroes, su velocidad es igual. Jet tiene la misma combinación de colores que Sonic pero al revés. Originalmente, Sonic tenía colmillos y una novia llamada Madonna que era una estrella del rock. El personaje se suavizó para el exigente público americano. El poder de las Chaos Emeralds se puede compartir y no disminuye la energía que los personajes reciben. En Sonic Adventure DX para hacer un héroe Chao o un Dark Chao necesitas darle la fruta adecuada, mientras que en Sonic Adventure 2 solo necesitas cuidarlo con el personaje adecuado. En Sonic Unleashed para Xbox 360 y PS3, el Act 1 de Eggman Land es el nivel más largo del juego. Al doblar la serie de las aventuras de Sonic que le hizo al español, a Tails le cambiaron el nombre, a colas, y el sexo, a mujer. Hay un error parecido en el juego Sonic Battle. Cuando Tails le dice a Sonic que le preste la esmeralda para analizarla, Sonic le pregunta si quería que lo acompañe, y este contesta. No, gracias, puedo arreglarme las yo sola. En el primer juego de Sonic no existen 7 Chaos Emeralds, solo 6. Sonic Adventure 2 salió demasiado tarde para Dreamcast, vendiendo poco más de 100.000 unidades. La versión de Gamecube, en cambio, sobrepasó los 2 millones de unidades vendidas. Todos los videojuegos de Sonic no han tenido muy buenas ventas en Japón desde sus inicios, convirtiéndose el occidente en su mercado principal. La razón por la que Sonic muere cuando cae al agua es que uno de sus programadores, Yujinaka, creía que los erizos no sabían nadar. Descubrió su error meses después, en un viaje a Estados Unidos en el que vio a un erizo de verdad en el agua vivo y nadando. Por eso en Sonic Color se le puede ver nadando, pero sin embargo sigue teniendo un límite de aire. En Sonic Zed es si te quedas quieto por 3 minutos en cualquier fase, Sonic Dirá y Moutahir que en español significa Me Largo de Aquí, provocando un Game Over. Durante las cinemáticas del Sonic Adventure 2 y Battle, saldrá Big The Cat al presionar a, en Sonic Unlea Ser, en la cinemática del prólogo y la aparición de la batalla contra Dark Gaia en el Eggmobile, detrás de Eggman hay una Dreamcast, puede que sea una referencia a Sonic Adventure o a la Dreamcast ya que se estrenaron en 1998 y este juego se estrenó 10 años después. Los nombres de todos los personajes en Sonic X fueron adaptados al latino excepto Rush y Amy. En Sonic Adventure DX cuando al pasar el casino, con Sonic y Tails, o al llegar a la ciudad, con el resto de los personajes, se puede ver volando a Krim de Rabbit, siendo que esta no apareció en Sonic Adventure, ya que aún no salió el Sonic Advance 2. Krim, Vanilla y Chigi son los primeros personajes en hacer su debut en una consola exclusiva de Nintendo. En Sonic CD al introducir un código en el Soundtest se verá un mensaje en japonés que traducido dice la diversión es infinita con Sega Enterprise, con Sonic con rostro similar a un humano en mosaico, con la música del jefe versión americana, y firmada por Majin. El primer juego donde sale Sonic fue Radmobile donde aparece como adorno para auto. En un episodio de los Simpsons aparece un cartel con Sonic y Amy que dice, Sonic el erizo dice, espera hasta el matrimonio. También el en episodio Marsh B Not Pro, cuando Bart trata de robar el videojuego que quiere, aparece Sonic, quien lo incita a robarlo diciendo tomala tú, tomala tú. En el videojuego de Donkey Kong Country 2 se hace una referencia a Sonic al final de juego donde salen sus botas al lado de un basurero y al lado de un cartel que dice sin esperanzas. Sonic 3 y Knuckles es el juego en el que es más fácil conseguir las esmeraldas y super esmeraldas. En la mayoría de los juegos de Sonic el primer nivel tiene como ambiente una zona verde cosa que a mí me encanta. Amy y Eggman son los únicos que usan vehículos en Sonic R. En la beta de Sonic 3 la introducción iba a ser Sonic surfeando en su tabla, esta idea fue descartada pero la tabla fue utilizada en el nivel Ice Capzone. En Sonic C de Sonic habla al tomar una vida diciendo ya. Aparentemente, los personajes pueden respirar en el espacio. Irónicamente, tienen un límite de respiración bajo el agua. El nombre de Chaos podría estar basado en la primera deidad griega con el mismo nombre. Este es descrito como un ser vivo con una forma indefinida o ilimitada, que coincide con Perfect Chaos. Ya que este se puede extender todo lo que desee mientras haya agua cerca. Sin embargo, su apariencia como Perfect Chaos coincide más con el Leviatán, ya que este también se representa como una serpiente monstruosa, que además también está asociado con el fin del mundo igual que Chaos con la destrucción. Dark Gaia y Light Gaia, tienen el mismo nombre que otra titán y de griega, que se representaba como una mujer emergiendo de la tierra, que curiosamente coincide con la introducción de Sonic Unleashed. Debido a esto, es erróneo que Chip sea de género masculino, en el caso de Dark Gaia no, porque aparentemente no tiene género. Irónicamente, a pesar de que Apoptos está basada en una ciudad griega real y es donde Sonic conoce a Chip, no había ningún templo de Gaia allí. Es posible que Solaris esté basado en el dios egipcio Ra. Debido a que es el dios del sol y que en su primera forma su cabeza se asemeja a la de un Arcom, que coincide con la representación habitual de Ra. Además, a Ra también se le describe peligroso cuando se enfurece. Sonic X, a Sonic se le ve en repetidas ocasiones durmiendo en el tejado, balcón o azotea. Esto puede que sea porque los erizos no se adaptan bien a los espacios cerrados. También en la misma serie, de Koe y Bokoe en un episodio dicen, ese Sonic es un vago, nosotros no hemos descansado desde que nos activaron, al ver que Sonic se pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo. Esto también se desmiente con el hecho de que la mayoría de erizos son nocturnos. Puede que Tails esté basado en los kitsune, unos zorros mágicos de la mitología japonesa. Debido a que tiene más de una cola, puede hablar, es descrito por ser muy inteligente y es de color dorado o ambarino. Pero no sería del todo correcto ya que para poder tener dos colas, un kitsune tiene que tener 100 años o más. También Tails ha demostrado que sus colas son prensiles, ya que en Sonic Lost World utilizó el palillo del sándwich de Zumón para reprogramar la máquina con la que le convertirían en robot. Pero esto es zoológicamente imposible, ya que los zorros no pueden hacer ese uso de las colas. El mayor miedo o debilidad de Sonic es el agua, y curiosamente se enfrentó a Chaos, que es conocido por ser un monstruo de agua. Debido a esto, la lucha de Super Sonic contra Perfect Chaos podría ser simbólica, ya que cuando se enfrentó a él, también se estaba enfrentando a su mayor miedo. La afición de Rush por las joyas o tesoros podría hacer referencia a que algunos animales se sienten atraídos o les gustan los objetos brillantes, de hecho, en Sonic X, para atrapar a Sonic intentaron atraerlo con un cebo brillante. Sin embargo, los murciélagos no soportan los brillos ni las luces, pudiendo considerarse esto como una ironía. En Sonic D.L.G.O.G. 2006 y Sonic X, Sonic demostró tener afecto por lugares floridos o con plantas. Esto es otra característica de los erizos, porque la mayoría viven en dichos lugares. Jed podría estar específicamente basado en el halcón peregrino, debido a su velocidad en los X-Gears, y que dicho animal es el animal volador más rápido. Puede que sea por eso el que se mofe de Sonic y que sea tan arrogante. Dark Gaya Phoenix podría estar basado en la Fenguang, debido a que se encontraba en una zona basada en China y que esta ave es físicamente muy similar. Pero es parcialmente erróneo, porque a pesar de ser el equivalente chino del Fénix, no es un ave igne. De hecho, no tendría que haber aparecido siquiera, porque este ser mitológico solo aparece en tiempos de paz, y en ese momento el mundo estaba en serio peligro. El nombre de Capitán Whisker no tiene mucho sentido, debido a que su nombre es Bigote, refiriéndose al bigote de los animales, y este tiene forma humana. Espio tiene un diseño ocular incorrecto. Porque siempre mueve ambas pupilas en la misma dirección, cuando los camaleones tienen los ojos independientes, haciendo que nunca coincidan. Dark Spin Sonic no posee ni guantes ni zapatos, que son la única vestimenta que usa dicho personaje. Esto lo convierte en la única forma de Sonic en la que no usa ninguna prenda. Otra curiosidad de esta forma es que al no tener boca u ojos, vuelve al personaje completamente inexpresivo. Es raro que Eggman se quedara con ese mote aún siendo su nombre oriental, ya que se lo puso su archienemigo, Sonic, para reírse de él, y cuando este tiende a bromear o llamarle por algún apodo insultante Eggman se enfurece. Tal vez esto sea porque su nombre al revés, Ivo, es huevo en latín, que hace referencia a su aspecto ovalado o obeso. Solaris es llamado la llama de la esperanza, siendo esto irónico. Porque Mepiles es una persona cruel y manipuladora e Iblis es una máquina de destrucción masiva. Incluso cuando ambos se unieron, solo pensaba en destruir el tiempo para desaparecer en la nada. Shara es el genio del anillo, pero esto es incorrecto debido a que los genios solo se depositaban en recipientes huecos. Eggman y Tails son unos de los personajes más inteligentes de la saga, pero también se podría incluir a Sonic al demostrar su astucia. Esto se ve en varias ocasiones. Cosmo podría estar basada en una driada, al ser de género femenino y que físicamente es como una planta. Sonic es el único personaje masculino en tener pestañas notablemente visibles, esto solo es apreciable cuando están cerrados. En Sonic Adventure, hay un bug que permite jugar Emerald Coast con Tails, Knuckles o Amy, pero solo el primer acto. Charmy es capaz de usar su aguijón en más de una ocasión, siendo imposible tratándose de una abeja. Debido a que estos animales tienen dicha parte conectada a sus órganos vitales y mueren después de hacer uso de él, pero si fuera una avispa, esto se solucionaría. A pesar de su miedo al agua y, o, no saber nadar, en Sonic Lost World, Sonic en una ocasión dice. Cuando acabemos con esto me voy a pasar horas bajo la ducha. Los personajes basados en aves, no tienen alas y no parecen ser capaces de volar. Los únicos a los que se les ha visto hacerlo son los Babylon Rouge, en los X-Gears. Knuckles es uno de los personajes con menos parecido al animal en el que se basa, debido a que la única característica que comparte con los Equidnas es la de excavar. En cuanto al físico, solo están las cuyas. Muchos de los personajes de la franquicia tienen un enorme parecido con personajes de otras sagas, la más común y debatida es la de Dragon Ball, y en algunos casos, incluso con otros universos de Nintendo. Se cree que Metal Sonic sufre algún tipo de locura o inestabilidad mental, debido a que tiende a rebelarse a su creador, Eggman. Otra prueba de esto son las contradicciones que dice dicho personaje. Él asegura ser el verdadero Sonic, y que su contraparte orgánica es su copia. Pero también se autoproclama un robot y algún tipo de sicario de Eggman, con la misión de terminar con la vida del verdadero Sonic. Una de las cuestiones dadas en Sonic Lost World es el regreso de los Wisps. Esto es explicado en el juego para dispositivos móviles y tabletas Sonic Runners, en el cual, al llegar a cierto evento de historia, unos Wisps blancos afirman que varios de su especie decidieron quedarse en el mundo de Sonic. Según dichos personajes, decidieron esto por la comodidad que sentían allí, pero también con el propósito de encontrar a Sonic y ayudarle por haberles salvado en los acontecimientos de Sonic Colors. Existe una versión de Metal Sonic llamada Metal Sonic 3.0, que solo apareció en Sonic Rush. Sin embargo, no se sabe de ninguna versión 1.0 o 2.0. A pesar de que no cuentan con esos sufijos, se puede considerar a Silver Sonic como la versión 1.0, pues fue el primer clon robótico de Sonic, y el actual Metal Sonic como el 2.0, pues se creó después de la anterior y antes que 3.0. Sonic y Tails son mejores amigos, y Tails se considera el menos capacitado de ambos. Sin embargo, según la cadena alimenticia, entre las presas de los zorros se encuentran también los erizos. Sonic ha vendido más de 70 millones de copias de todos sus juegos. Y se estima que unos 60 millones de personas han jugado al menos a un juego de la saga. Antes de ser bautizado como Sonic del Geo, el erizo azul se llamó Mr. Needle Mouse, que es la traducción literal del japonés de la palabra erizo. Los zapatos de Sonic están inspirados en unas botas que lució Michael Jackson, así como en la portada de su disco Bad. Para sus colores, el blanco y el rojo, se tomó como referencia a Papá Noel. Su fama creció tanto en los 90 que incluso llegó a superar en popularidad al mismísimo Mickey Mouse entre los niños. Hasta la fecha, Sonic ha aparecido en 65 videojuegos. E incluso ha dejado atrás su eterna rivalidad con Mario, al que se enfrenta en el videojuego Mario y Sonic Cap The Olympic Games. Junto a Mario y Link, Sonic fue el primer personaje en entrar al World of Game, el salón de la fama de los videojuegos. Según el cómic de Sonic, el color azul y su velocidad fueron el resultado de un error de laboratorio. En todos los videojuegos de Sonic, si te quedas quieto mucho tiempo el personaje se suicida. El sonido de Sonic al frenar provenía de otro videojuego. Outrun, un juego de carreras. Y esas han sido todas las curiosidades de esta increíble saga, espero que les haya gustado mucho. Recuerden dejar su manitita arriba, comentar suscribirse si aún no lo están y seguirme en mis redes sociales, gracias por ver y nos vemos en otro video. Si quieren que haga algún curiosidad sobre alguna saga de videojuegos no duden en comentarlo, nos vemos, bye.